Oh por dios, ¿Warcraft 3 Reforged? Esto es hermoso, es una de las mejores cosas que ha pasado este año No puedo esperar a que salga este juego Espera, Pizar cometió una cagada, pero ¿por qué? ¿Cómo que ya cometió cagadas antes? ¿De qué están hablando? ¿Desde cuánto tiempo? Bueno, veamos qué clase de estupideces ha hecho Al fin tengo Warcraft 3 Reforged en mis manos No puedo esperar a probarlo Creo que ya entendieron Que no saben, soy fan del juego Warcraft 3 Y además andaba desinformado de todo lo que hizo Blizzard desde hace mucho Desde 2020 me empecé a informar al respecto Y vaya, a cada rato disparándose al pie, ¿verdad Blizzard? Muy buenas a todos, aquí Santiago Hatchet, su decepcionado emo Coca-Cola adicto de mi... Creo que ya entendieron esta parte No, simplemente ignoren eso, ya Sigamos con el video Warcraft 3 fue un juegazo que formó parte de mi infancia Junto con los primeros 3 Ghost of Empires, el Diablo 2 y Need for Speed 2 Y una buena cantidad de juegos de la Game Boy Advance y DS Pero, Warcraft 3 ocupó un lugar en mi corazón Como uno de los juegos más queridos de mi vida Los gráficos eran divertidos, el audio era una genialidad, simple pero efectivo Mmm, hermoso Y la música era buena, y el gameplay excelente Ahora, ¿Qué es Warcraft 3? Warcraft 3 era un juego de estrategia en tiempo real, RTS Donde podías elegir entre una de cuatro facciones Los versatiles humanos, los poderosos orcos, los numerosos muertos vivientes y los místicos elfos nocturnos En este juego, cada raza difería por completo de la otra Haciendo que sea interesante de jugar tanto en equipo como solo También podías controlar héroes en el juego y subirlos a nivel Lo que le da un toque de RPG hermoso a este juego Y por favor, no confundan este juego con World of Warcraft Este es Warcraft 3, de estrategia No World of Warcraft, el cual es un RPG ¡GRABAN ESO DE LA CABEZA HIJOS DE PU! En fin, ya me calmé Ya, ¿en qué iba? Ah sí, este juego era muy famoso no solo por su historia de personajes Pero por lo que había hecho que este juego se volviera super famoso Fueron los mods Mapas o escenarios del juego ligeramente o completamente modificados Podrías volver a este juego un juego de rol Un juego de estrategia totalmente diferente Incluso uno de disparos, ¿pueden creerlo? Un simulador de granja, un juego de cartas, incluso un Mario Party Pero uno de estos mods fue el que marcó una diferencia y se volvió muy famoso Probablemente hayan oído antes del DOTA, Defense of the Agents Un moda muy famoso hoy en día Así es, DOTA nació de Warcraft 3 Ahí tienen una pequeña lección de historia Este juego marcó mi infancia principalmente por su campaña y sus mods Desde cierto punto empecé a meterme en los mods a fondo también Y empecé a aprender a cómo hacerlos Y créanme, no quieren ver mis mods pasados Me causan cringe Lo bueno es que hay uno que sí puedo compartir Link en la descripción Pero bueno, ¡BASTO DE SPAM! VAYAMOS MÁS AL PRESENTE En 2018 anunciaron que saldría Warcraft 3 Reforce ¿Un remake? ¿Un remaster? ¿Qué es esta cosa? Bueno, según la página de Warcraft 3, iba a ser un remake Nuevas y mejoradas historias Nuevo gráfico Nueva interfaz Nuevo editor ¡Todo nuevo! Un día mostraron la famosa cinemática de la purga de Stratford Y fue una cinemática tan buena que el hype no hizo más que subir Y para cuando llegó la fecha, 2020 El juego llegó y... Varios gameplays después ¡Ah, cabros! ¿Qué pego con los audios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? El menú mismo se está comiendo la CPU por la mier... Pero si el editor es la misma, es exactamente lo mismo ¿Por qué bajones de FPS sin razón? Oigan, cabros... La campaña es exactamente lo mismo, pero peor animado ¿What? Ok, misión uno... ¿Pero por qué sale que perdí si ni empecé a jugar? Para colmo es de un jugador la weá ¿Por qué? ¿Por qué? Honestamente fue una decepción cuando salió Una decepción llena de bugs, fallas, glitches y promesas rotas A estas alturas mi decepción fue inmensurable Y el colmo era que yo estaba principalmente metido en los mods ¿Por qué esto es el colmo? ¿Y no lo demás? Porque Blizzard declaró que cualquier escenario Hecho con el editor de Mundo de Warcraft 3 No le pertenece a usuario ni a los creadores de mods Blizzard se apropia de nuestros mapas, modelos, texturas y todo lo demás Y punto Se apropia hasta de tus derechos humanos esta mija Y en lo que concierne de escenario competitivo No hay clanes ni grupos El ladder está mal hecho Y muchos mapas nuevos son inútiles O quedaron llenos de fallas debido a esta actualización A ver, ¿qué tienen que decir mis compañeros con esto? Ah, ¿de qué te quejas? Solo es un simple juego Puedes solo volver a Warcraft 3 clásico, ¿sabes? Ah, tienes razón No creo que Blizzard sea tan idiota como para negar una joya como el Warcraft 3 clásico No son así de No se puede ¿Notaron que hablé de Warcraft 3 clásico en pasado todo este tiempo? Sí, es porque Blizzard fusiona el cliente de Reforge con el clásico Matando al Warcraft 3 clásico con esto Y dándole todos sus bugs y fallos Y como el cliente clásico está fusionado con el Reforge Si solo quieres usar el clásico Pues te jodiste Y tendrás que comerte todos los fallos Problemas de rendimiento y falta de contenido En más de 20 GB de espacio desperdiciado Si ustedes tienen discos originales de Warcraft 3 No los vendan ni regalen Ni no actualizan el juego a las versiones recientes Que si lo hacen Blizzard les forzará a tener el Reforge Y cada salida de parche que tiene Se tarda mucho en llegar Especialmente con todo el daño que tiene el juego Tuvimos que esperar desde el 13 de abril de 2021 Hasta el 10 de agosto de 2022 Mi cumpleaños Uy Para que salga un parche Y en este último parche Recién agregado en el contenido Que no estaba Ladder, perfiles Y clanes siendo los más importantes Sigue faltando contenido Pero Dios Que incompetentes Aunque A decir verdad Por mucho que odie todo esto En el fondo sigo jugando Y sigo haciendo mods en él Porque es probablemente mi juego favorito todavía Pero no lo jueguen con gráficas Reforge Hasta que arreglen los problemas de rendimiento A este juego Le tengo mucho cariño a la verdad Y es difícil odiarlo para mí Quienes sí merecen mi odio Son los de Blizzard Ah, ups Cometí un error en mi video La Blizzard que conozco En realidad estuvo muerta Desde alrededor de 2010 Activision Blizzard Arruinó un juego perfecto Pero aún así sigo jugando Con los gráficos clásicos Y haciendo mods Valiéndome pepino todo lo demás Aún lo juego Porque fue parte de mi vida Desde hace décadas literalmente Y es triste Que lo único manteniendo vivo este juego Es la comunidad misma Esto es como Team Fortress 2 en cierta forma Comunidad decente y leal Muchos creadores de contenido para este juego Y sus dueños son unos negligentes de mierda ActiBless Tienen gente que serían capaces de ayudarlos con este juego Y si nos lo permiten Puede que renazca Igual que como Final Fantasy XIV renació Ay Dios Ya llegamos a este punto Mi conclusión de este juego Es afortunadamente Si merece el 0.8 o menos Que sacó Metacritic Muchos de los que prometieron Fue falso Y salió arruinado Extrañamente Lo sigo jugando A pesar de sus políticas Respecto a creación de contenido Para evitar que ocurra Otro Dota 2 Eso no me impide disfrutar de la creatividad que la comunidad puede ofrecer El juego puede Y debe renacer Por favor Hagan lo posible Ay pero a estas alturas No tengo ninguna esperanza en Activision Blizzard Hay muchas opiniones respecto a este juego Y todas convergen en que Es un fantasma de su antiguo ser Básicamente Blizzard Intentó vender nostalgia con un remaster de este juego Que intentaba hacer remake y falló hasta en eso Ay Dios Otras opiniones dicen que era para simplemente hacer dinero Pero yo creo que Blizzard perdió mucho dinero con este proyecto Razón por la cual es muy probable que termine siendo abandonado Otra vez Como dije a estas alturas No le tengo ninguna esperanza a Activision Blizzard Y bueno gente Eso ha sido todo Les ha hablado Santiago Hatchett Y nos vemos en otro video subnormal Les juro cabrón Que este video cada vez Me pone más depresivo No entiendo por qué sea honesto Ojalá renazca el juego Pero por Dios Dios Hh 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 Gracias por ver el video.